Al medio de este martes se reportó 9-11 de emergencia sobre un incendio en el asilo de ancianos San Vicente de Paúl, ubicado en la colonia San Joaquín de Piranegras. De inmediato se trasladaron tres máquinas apagadoras de bomberos, así como una unidad de protección civil, una ambulancia y diferentes corporaciones policíacas. Tras acudir, los bomberos realizaron maniobras, evacuaron a 15 personas, entre ellos 12 adultos mayores y 3 personas que los cuidaban. Asimismo, bomberos realizaron maniobras y sofocaron y controlaron el incendio, que solo causó daños mínimos. Y el incendio fue derivado en un colchón de uno de los cuartos donde residían los adultos mayores, así lo dio a conocer el comandante de bomberos Gustavo García. Así es, aquí en la colonia San Joaquín nos reportan un incendio en uno de los cuartos, se trasladan lo que son dos unidades de ataque rápido y una ambulancia. ¿Se trató de un conato solamente o qué ocasionó el incendio? Mira, las causas las desconocemos, lo que sí sabemos, vemos lo que es un colchón totalmente quemado, fue donde empezaría el incendio, se controló y ahorita estamos en procedimientos para ventilar el área. ¿El protocolo es resguardar a los ancianitos? Sí, sí, principalmente lo que es la evacuación del inmueble y ahorita estamos viendo para trasladarlos a otro lugar. El proceso de ventilación se va a tardar un rato, unas horas y todavía en lo que limpian el área. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.